¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no es lo que me va bien a mí ahora y he dicho, a ver, Yaoma, ¿qué haces aquí? Y nada, y esta mañana me he subido a la recepción del Hotel Cápsula y bueno, que hay una zona así para poner ordenadores y tal, que ya os lo enseñé el otro día. Y me he puesto a mirar y he encontrado un hotel aquí en Kanda, en el centro de Tokio, a, nada, 10 minutos andando menos de la estación central de Tokio, con lo cual es perfecto porque para irme, para moverme a cualquier lado tengo metro y luego de aquí tres días que me voy a Kioto, pues está estupendo porque no tengo hace transbordo ni nada. Voy andando hasta la estación, pillo el tren y Santas Pascuas. Y nada, muy contento, al menos estar aquí más tranquilo, más cómodo, tengo un baño para mí solo y tengo espacio para dejar la maleta, la mochila, todo, porque allí cada vez que quería hacer algo tenía que ir a la taquilla, sacarlo, volverlo a meter, era un rollazo, ¿no? Entonces, mucho mejor un hotel, al menos en mi situación. Así que, nada, hoy toca día en Kanda y por el centro de Tokio, así que vamos a ver que nos encontramos. La verdad es que me esperaba más de la Jump Shop esta. Hay muy poquitas cosas de Dragon Ball, o sea, hay pocas cosas de muchas series. También es verdad que la tienda es pequeñica, ¿eh? La tienda es esto de aquí atrás. La tienda es esta. La tienda es esta. Bueno, aquí en Japón es muy común estas máquinas, ¿no? Al lado de los restaurantes en la que tú vienes, pican lo que quieres, metes el dinero y le das al cocinero dentro el ticket que te sale. Y él te lo prepara y todo. O sea, digamos que no interactúas con quien está, con el camarero, ni con el cocinero, ni nada. Entonces, por otro lado, está guay porque va mucho más rápido. ¿Qué tal, Peña? Bueno, pues, como veis, ya ha caído la noche en Tokio. Estoy volviendo al hotel caminando porque he estado con mi amigo Manel, que trabaja conmigo y casualidades de la vida que he estado también en Japón. Y, bueno, pues el tema es que mañana se iba y no habíamos podido coincidir todavía. Y me ha dicho, vamos para Kijabara. Y he dicho, pues voy para allá. Y nada, hemos estado ahí haciendo el friki, cenando. He jugado a alguna máquina de estas de bailar, súper chungas y raras que hay. Y algunas de estas de música. Bastante divertido el tema. Y nada, pues hoy el día ha sido eso. Pasear por la zona del centro, viendo las tiendas frikis que ya os he enseñado. Y poco más. Un día tranquilo por Tokio. Hoy me hubiera gustado ir a Yokohama o a Nico, pero como por la mañana me encontrará fatal, como que no me apetecía mucho tirarme horas de tren y tal y cual. Pero bueno, la verdad es que estoy súper contento. El viaje me está cundiendo, me lo estoy pasando genial. A ver mañana qué tal. Mañana toca el Tokio Design Festa, que es un festival de arte independiente. Que es de los más grandes que hay en Japón o en Asia, creo. Y veremos a ver qué tal. Así que nada, me recojo al hotel. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.